Top 5 de las principales razones por las cuales comprarte una Ford Tuner 2022. El quinto punto va a ser el más interesante y lo vamos a dejar al último. Empecemos por el primero, su motorización. Esta es la versión 2.4 diesel, 4x2, pero más que darte números como tal, te cuento una experiencia real. Esta camioneta tiene un excelente pique, también la capacidad de tener una aceleración constante a pesar de altas velocidades, te estoy hablando de 140, 150 kilómetros y aún así tener torque para seguir picando para hacer rebasos a esas velocidades o simplemente entregarte seguridad al momento de pisar el acelerador. Segundo punto, el consumo. Tenemos que ponerlo junto al lado del motor porque es gracias a este motor que nosotros generamos más de 700 kilómetros con una sola tanqueada. Ya estamos a bordo y tenemos un poquito más de tres cuartos de tanque y la autonomía que nos indica son 500 kilómetros. Eso para tres cuartos de tanque es un recorrido muy bueno. A diferencia de otros vehículos, gama alta que tendrías que llenarlos con gasolina y hasta gasolina extra que costaría casi el doble. La razón número tres del top es su fortaleza, la cual está soportada sobre su chasis escalera. Por aquí les estaré dejando algunas imágenes en donde ustedes pueden observar cuál es la diferencia de un chasis monocasco que es muy actual, muy vigente y muy utilizado por muchas marcas hasta en camionetas dispuestas para doble propósito como off-road y el tipo de chasis que usan este tipo de camionetas, las cuales las hacen casi indestructibles, siendo así garantía para sus condiciones todoterreno. La cuarta razón y no menos importante, pero salta a la vista, es su espacio. Sabemos que es una camioneta de grandes prestaciones con tres filas de asiento en los cuales tú puedes llevar hasta siete pasajeros. O una familia viajaría supremamente tranquila con cinco maletas y recorrer kilómetros con muchísima comodidad. Y el quinto punto y más importante y el que más me emociona es su equipamiento. Por fin en esta versión, y hablo de las 2022 porque de las versiones 2022 hacia atrás prácticamente no lo tenían, es un equipamiento ya de un vehículo de lujo y actualizado a nuestro año. Tenemos llave de proximidad. Con la llave en tu bolsillo podrás ingresar a tu vehículo tan solo presionando el botón de la puerta y de acá en el habitáculo ya podemos encontrar muchas prestaciones que antes no teníamos como levas de cambio en el volante, un sonido JBL encendido con un solo toque, pantalla a color en medio del tacómetro, asientos calefactables, sonido con siete bocinas firmado por la marca JBL, un retrovisor electrocrómico, modos de manejo, control de tracción, caja de cambios automática, sensores de cinturones, una pantalla a color, cámara de reversa 360 grados, los espejos son abatibles automáticamente, si hay conductor, totalmente eléctrica. El subwoofer lo encontramos en el portón de la parte trasera, el cual con un solo toque se abre y se cierra. Luzes LED, sensores de proximidad adelante y atrás, sensores de tráfico cruzado, sensores de mantenimiento de carril y sensores de alerta sobre peatones en la vía. Y este sería el top 5 de las razones por las cuales comprar una Toyota Ford Tuner en el 2022. Si tú conoces alguna otra característica por las cuales se deberían animar a comprar una Ford Tuner en el 2022, déjamela en los comentarios y nos vemos en la próxima.